¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Koopa y estamos aquí de regreso con full service para todos vosotros. Esta vez, this is gonna be awkward. Como bien sabéis, hemos pasado ya la ruta de Oki y Okan independientemente, claro está, con cada uno de sus finales individualmente cositas guapas. Y ahora llegó el momento tan esperado, sí señor, vamos a ver el final entonces estando con ambos gemelos. Esto va a ser y estoy segura un vídeo bastante corto honestamente porque no va a haber lo que se diga como escenas de estando los dos gemelos juntos o algo por ese estilo. Son más bien escenas sexosas, más bien estando los dos juntos, que llegaremos a ver por supuesto, pero me interesa mucho ver cómo es el final específicamente de esta historia. Así que es a lo que nos vamos a dirigir evidentemente en cuanto se trata de esto. No ha habido nada nuevo, no tenéis que preocuparos. Principalmente lo que hay que hacer, eso sí, ya os voy a advertir, es ir conquistando a los dos al mismo tiempo. Tienes que conseguir este... estar ligando con ellos al mismo tiempo, por supuesto. No sé cómo será el asunto para el baile, honestamente siento que tal vez no debería invitar a ninguno de ellos, tal vez. O siento al menos esa sensación porque si no a lo mejor va a causar un efecto mariposa que no quiero, por supuesto. Como vas a ser más especial que otro, yo quiero que sean ambos para el respectivo final. Pero eso es todo, ahora como podéis ver estamos en el momento de la playa y nos da la opción ahora de no solo por ir por uno de ellos individualmente, sino por ambos. Así que aquí empiezan las diferencias, oh. Let's go y veamos. Tomoki es un pillo. Tengo curiosidad, los gemelos vinieron... ¿Por qué hago eso? Tengo curiosidad, los gemelos vinieron aquí también. Deberían haberlo hecho, creo. Déjame buscar por los alrededores. A ver, esto puede ser interesante. ¿Ah? ¿No son esos ellos? Jo, he probado una imagensita de los dos juntitos, espero que se lo va a hacer. ¿Estás seguro sobre esto, Oki? Estoy seguro. Bueno, esto es lo que has decidido. Voy a tener que aceptarlo, tío. ¿Am? ¡Hey, chicos! ¡Oh! ¡Hey, Tomoki! Hola. ¿Por qué no estáis disfrutando de la playa como todos los demás? Sobre eso, estamos con cierto encargo. El maestro nos pidió hacer algunas tareas. Estamos de descanso. ¡Guau! Así que él está aquí. Hostia, ¿se lo dice directamente y todo? Sí. Nunca me he encontrado con él antes. Él es un chico privado, así que desafortunadamente no puedes encontrarte con él. Lo siento, tío. Bueno, lo intenté. ¿Por qué estás aquí? Quería disfrutar de la playa. Sí, quería disfrutar de la playa. ¿Por qué no? Tú podrías haberme preguntado, tío. Conozco todos los buenos puntos aquí. ¿En serio? Bueno, supongo que es porque sales aquí a menudo. Él no hace mucho además de eso. ¡Ey! Todos como se meten. Pero realmente espero que no esté tomando demasiado de vuestro tiempo o algo. ¿Ser un guardaespaldas suena como un trabajo demandante? Supongo. A veces tenemos que hacer cosas que no podría gustarnos hacer, pero eso es como es. O aquí se acaba de dar cuenta como... ¿Eh, pero qué acabas de decir, colega? Debe de ser duro. No te preocupes por ello, tío. Podemos manejarnos. ¿No crees que eso nos hace ver bastante genial? ¿Por qué no voy a decidir uno de ellos? Creo que este... A ver, ya ha hablado de una wea que a lo mejor a uno le gusta más. Vamos ahora a ir con Oki. Para... Pues... Ahora están iguales incluso en corazones. ¡Tarataratarataratará! Ah, tío. ¡Ey! ¿Sabes? El maestro está ocupado ahora mismo de cualquier modo, así que puedes salir con nosotros, ¿sí? ¿Te digo qué? ¿Por qué no vienes a sentarte conmigo por un rato? Bro, te amo y todo, pero hay algunas cosas que solo no puedo compartir Ups, lo siento Oki y yo nos volvemos competitivos por cosas a veces, pero ahora mismo creo que él va en serio Lo estoy Ey, ey, estamos aquí para relajarnos, ¿cierto? Sí, 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 relax, playa, ¿qué más se puede estar pidiendo, joder? Lo siento, Tomoki, tenemos que arreglar esto ahora mismo Tú estás dentro Espera, ¿qué quieres decir con arreglar esto ahora? ¡Es una trampa! Verás, tío, estamos peleando por ti Vale, lo más normal del mundo, sí ¿Yo? ¿Sobre cuál de nosotros puede pasar el día contigo, al menos? No serás tú Ey, no hay necesidad de volverse violentos Hay más que suficiente de mí Tomoki, ¿qué estás insinuando, puto? Tengo una idea ¿Qué tal si competimos para ver con quién quieres pasar el tiempo? Estoy escuchando Espera, ¿no puedo decir algo en esto? Vale, quien quiera que le haga correrse le tendrá por el resto del día Eh, excuse me Trato Espera, ¿qué? Vale, ven con nosotros Esperen, 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 esperen Esto no es como funciona ¡Ayudan! Que salvajada, señores, que salvajada Pero vamos a tener de eso en este vídeo That's obvious Ay, my gosh Sois unos pervertidos En la encuesta todos queríais esto Todos lo estabais queriendo Mira, ahora lo tenéis No recuerdo lo que sucedió después de eso Pero creo que colapsé de Saustia ¿Sabían por encima? ¿También te desmayaste otra vez el placer? Joder, Tomoki ¿Las pides, eh? Y ya está Yo está ¡Ah! Ah, tío, ¿estás bien? Tomoki ¿Qué sucedió? Tú te desmayaste sobre nosotros, tío Estábamos preocupados de que te rompiste o algo Ah, lo siento De alguna manera me quedé perdido en mis... Perdí mis sentidos por un rato ahí ¿Tú crees que usamos demasiado? ¿Ah? Oh, nada Supongo que de alguna manera nos dejamos llevar contigo Parece como que estás bien aún así Yo... Eso creo Eh... Uh... ¿Me limpiaste? Lo hicimos Gracias Te preguntaremos en otra ocasión sobre eso ¿Sobre qué? La señorita Tara te está buscando Deberías regresar ¡Ah! ¡Es casi la hora! Lo siento, hablaré con vosotros de nuevo pronto Ah... Estaríamos en grandes problemas si el maestro lo averiguara No me importa Tú... A ti de hecho te gusta Tomoki, ¿eh? Tú... Jeje Jeje ¿Quién sabe? Ahora hay una diferencia Ahora con eso acaba de haber una diferencia No me hagan mucho caso Pero puede que el final verdadero con los gemelos Sea que Tomoki acabe con ambos al mismo tiempo Quiero decir, tal vez me estéis tomando por loca Ahora diciendo esto a la cara Pero creo que es verdad Creo que es realmente así como funciona Y me estaréis preguntando Naoki ¿Por qué? ¿De dónde sacas ahora esa teoría? O no sé cuánto Y... Solamente pensadlo de esta manera Los vídeos están justamente ahí para que podáis comprobarlo Cuando se trataba de la escena de playa Y se terminaba la escena de suculencia y ese tipo de cosas Nunca pasaban un rato más Aunque fuera de un minuto Hablando todavía más sobre la situación Si era Oki u Okan individualmente Normalmente ese tipo de cosas Se dan únicamente cuando es este... En las demás rutas Si recordáis después de que se pasa la escena de suculencia En el momento de la playa De repente se quedan como un rato hablando Cuestionando las cosas Y de hecho te da a incitar a pensar un poco de Oh, este personaje ya tiene sentimientos por Tomoki O algo Pero... En este caso Al menos en los anteriores casos Cuando estábamos yendo individualmente por Oki y Okan No sucedía Ocurría la escena y luego ya era como Tomoki Oh, voy a llegar tarde y no sé cuánto Estuve un rato con él Pero ya regresé Y es todo Recuerdo eso como si fuera putamente ayer Que seguramente podría haber sido ayer Pero... Pero... That means Entonces Creo que lo que verdaderamente debería suceder En esta ruta con los gemelos Es que acaben los dos juntos Bueno Yo no soy quien para juzgar Yo no puedo juzgar en ese tipo de cosas ¿Ah? So... Ahora van a tener que esperarme una buena cantidad de tiempo Porque la única escena nueva Por decirlo de alguna manera Que van a ver Referente a los dos juntos Ya es el final Así que... Wait for me... Bueno, estamos de regreso En esta situación Si ya Tengo que decir O debo añadir una pequeña cosilla Creo que ya sé Cómo conseguirme Este... El final de Hisami O al menos la parte de Hisami Ya para cuando sea su momento Conseguir su final Lo que nos interesa De ultimísimas Para full service Antes de pasar a los after story Y ese tipo de cosas ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque no fui con ninguno de los gemelos Al baile Evidentemente Porque no se podía No iba a haber algo en especial Y a lo mejor Ya habéis visto normalmente Si elijo a una persona en específico Es como que va... Estamos saliendo Sí o sí Y entonces no se va a poder acceder A alguna otra persona Y eso no nos interesa Se supone que queremos acabar juntos Con ambos gemelos Así que That was gonna be bullshit Y en medio de todo eso Parece ser que Si Tomoki no va con nadie Es una oportunidad Para conseguir de algún modo Más puntos con Hisami Aviso por si acaso Porque también creo que puede ser útil Para las personas que Estén jugando Por algún motivo O por las X razones que sean Así que Ya Es por informarles a todos Sobre Cómo es eso Sí que ha habido Algunas escenas extra Y una decisión Para tomar Que creo que es La manera en la que Hisami puede ir Recapacitando un poco Pero Esperemos a ver Para ser honesto Quería convencerte yo mismo Pero parece que Ya hay dos personas aquí Que quieren hacer los honores Wait What do you mean? Ah? Me escuchaste Quiero que os Que cuidéis de nuestro invitado Por aquí Espera What do you mean? ¿Qué ocurre? ¿Vais a desobedecerme? Sí No podemos hacer esto Así que vosotros dos Os enamorasteis de él ¿Ah? Sí Lo siento jefe No vamos a Dejar que le toques Ah No tengo elección Entonces No puedo Sobre Sobreponerme a vosotros Si vais a estar De esta manera Pero En mi final del trato Está afuera ¿No es así? Tú lo entendiste Vosotros dos Lo siento Queremos parar esto Ahora también Sí Hizami Tú puedes parar Tú puedes seguir parando esto No Pero si no puedo tener a Tomochi Entonces Oh no 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 Entonces solo tendré que deshacerme De los testigos Que alguien paren este hombre De un arma ¿Hizami? ¿Qué? ¿Qué? ¿Llamas? ¿Quién llamó a la policía? Nada Jeje Jeje Hijo de puta Ahora ¡El velo! ¡El velo! ¿Qué? ¿Qué? Aquí Quieto Señor Tomoki Uff Uff Goodness Está bajo arresto Por tráfico de humanos ilegal Colóquese sobre sus rodillas Hasta ahora Joder Parece como que está hecho Perdimos Oh pero Señor Tomoki Mierda Supongo que se ha terminado Jeje Esta es tu respuesta Tara Sabes lo que sucederá después de esto ¿Cierto? Sí Pero no quiero que más personas sean heridas Justo Fue divertido Aún así apesta Odean Tomoki Bueno al menos me alegra de que por fin sucedió lo que estaba queriendo Por fin pasó lo que estaba deseando Quiero decir Se supone que Ahí están ambos de hecho Se supone que vamos a ver En lo que consta A la ruta de este De los gemelos Yo siempre estuve Como Como en plan Jo me cago en la puta Me gustaría Ya que se supone Que hemos conquistado a uno de ellos Y trabajan para Hisami Que obviamente hubiera un puto cambio Que se enfrentaran a él de alguna manera Ahora I don't fucking know Algo de ese estilo Pero no se había hecho nada Cuando lo había hecho individualmente Ahora si voy por los dos Sí Bueno parece que esto era lo que verdaderamente Se debía hacer en la ruta de los gemelos ¿Ah? Ah bien Vale vamos a la estación de policía Ah ahora de hecho Sin problemas puedo entrar Sin bugs de la vida Pues ambos Vamos a por ambos gente Por fin Llegó el momento del final Ha pasado un tiempo Desde la cosa Que ha sucedido en el spa Yo decidí visitar a Oki y Okan En la cárcel Yo al menos quiero hablar con ellos Let's go Let's go ¿Recordáis como Con ¿Recordáis con la ruta de Okan? ¿Cómo empezamos justamente Consiguiendo este final? Aunque Obviamente no íbamos a tener un final Bueno porque no teníamos relación con 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 Oki De ningún tipo Yo estaba como No 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 Esta no debería ser el final Momentos Que tiempos Aunque no ha pasado mucho Señor Nakamoto Esta es su celda A causa de A causa de circunstancias especiales Puede permanecer Por un tiempo Pero solo por una hora Espero que lo entienda Sí Gracias 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 Bueno Chicos Ahí están Por fin Tomoki Tomoki Hey Sabía que teníamos una visita Pero no esperaba que fueras tú De hecho No estoy sorprendido Bueno Yo quería agradeceros Los chicos Por salvarme Bueno Es lo menos que podíamos hacer Eso no cambia lo que hicimos Aún así Somos criminales Hemos hecho cosas malas No sé por lo que habéis pasado Chicos Pero sé que no sois malos Eso significa mucho Viniendo de ti Tomoki Tú eres realmente demasiado bueno Tío Solo me alegro de que ambos Estéis bien No os hicieron daño ¿No es así? Nah Estamos bien Nos rendimos pacíficamente Ya veo ¿Qué ocurre? ¿Cómo conocisteis a Hisami? Íbamos a ser vendidos En aquel entonces ¡Hostia! Ahora me lo dicen directamente Parece ser que el maestro Encontró un uso para nosotros Y nos salvó Hemos estado siguiendo Sus órdenes Desde entonces Me hace darme cuenta De que ni siquiera Sé nada Sobre Hisami Realmente Realmente eres demasiado bueno Tío Alguien podría tomar Ventaja de ti Un día Dejadme recordaros Lo que sucedió En el spa Nuestra culpa Aún así Gracias por venir Aún así Estoy seguro De que no estás Solo aquí Para hablar ¿Eh? ¿Ah? Ya veo por donde vas Soki ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! Te echamos de menos Más de lo que crees ¿Excuse me? ¿Tú te das de cuenta De que no te dejaremos Irte de aquí Sin nada? ¡Eh! ¿Qué hay del guardia? No les importa Además Piensa en esto Como un regalo De agradecimiento De ambos Pero Te haremos sentir bien Tomoki Eh Yo Yo te dijimos Cómo nos sentimos ¿Qué? Y parece que ambos Nos pusimos de acuerdo En compartir Así que Divirtámonos Mientras estás aquí Oigan Ya se han puesto De acuerdo En que Eh Dad ¿Ah? Sí Jeez Vosotros sois realmente Pervertidos Yup Solo Cuando Se trata de ti Ahora Vamos a ponerte Cómodo A ver Espera No creo que Esto funcionará Oh Fuck Well Here we go Veamos entonces Ahora el Gran Finale Muchos dirían No creo que Pueda moverme Disfrutaste al menos Ve a Tomoki De vayas Nos alegramos De que viniste Tomoki Oh Si Nos sentimos Un poco perdidos Para ser honestos Pero Verte aquí Definitivamente Nos ha dado Más coraje Chicos Haremos Lo que podamos Aquí Y trataremos De apelar Para nuestra Liberación Creo que Encontramos Un buen Trato Saldremos Saldremos De aquí Y quizá Entonces Nos veremos De nuevo Si Genial Nakamoto Nakamoto Más 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 Otomoki Parece Más Triste Honesto Señor Nakamoto Su tiempo Casi ha terminado ¿Qué? ¿Nos tomó Tanto tiempo? Será mejor Que te vistas Tío Cosa buena Que el guardia No vino Permiten En esta clase De visitas Aquí No estoy Sorprendido Tampoco Después de Toda la Wea Anterior Bueno Por favor Cuidaos Ahora Si Te amamos Tomoki Arreglaremos Quien Quien Eligirás Una vez Que estemos Aquí Una vez Que salgamos De aquí No lo olvides No serás Tú Sueña Si Yo creo que Al final Acabado con los dos No hay necesidad De competencia ¿Sabes lo que Te quiero decir? Me fui De la prisión Cortamente Después De mi tiempo Ahí Me di Me dijeron Me dijeron Que podrían Ser capaces De salir Más rápido Si testificaran En contra De Hisami Así que Van a tomar Esa oportunidad Podrían Podrían haber sido Cómplices Pero creo Que son Buenas Personas Aguantad Esperaré Por ambos Y eso Ni una imagencita Y nada Dos pájaros De una sola piedra LOL El puto logro ¿Estás Me Ya Los mamamos De veras En serio Me gusta mucho más Cuando hay imágenes Al final De cada una De las rutas Como no se Siento Que queda más bonito Pero supongo Que tampoco Puedo estar pidiendo Mucho ¿Verdad? I guess Not Pero Por fin Hicimos Lo que muchos De ustedes Estaban esperando Terminamos Las rutas Individualmente De los gemelos Y también Con el final Terminando Con ambos We did great Honestamente Es curioso Debo decir Porque decidí Hacer Cada uno De ellos Individualmente Porque En lo que consta Para mi Hacer gameplays Y ese tipo De cosas Era lo más Factible Honestamente Porque Porque a fin de cuentas Si tuviera que estar Tuve que hacer así Tuve que variar De uno A otro Tuve que por ejemplo En cierto momento Estaba saliendo con Oki Y en otro con Okan Así hasta que ambos Tuvieran El máximo de afecto Conmigo Para hacer Esto posible Realmente Y Tengo que decir Con total seriedad Tal vez Para lo que es Un jugador en si Disfrutar De la ruta De los gemelos Sería la mejor Manera de disfrutarla Como jugador Y ese tipo de cosas Porque El juego en si Te da muchas indirectas De que Tal vez Esto sería Lo que verdaderamente Debería pasar En la ruta Con ambos gemelos Sobre todo Después de lo que habéis visto Referente a Kisami Y tengo que decir Es otra de mis rutas favoritas Que me ha gustado Bastante Honestamente Tengo que reconocerlo Es muy variada Tiene muchas posibilidades De juego Para andar Repitiendo Todo el rato Porque Damn That's what I did Eso es lo que he estado Haciendo con ellos Son unos personajes Bastante Interesantes Con un trasfondo Curioso Oscuro También Si nos ponemos A pensar So realmente Es una De esas cosas Que te hace Cabilar En cierto punto De Tal vez El mismísimo Creador de full service Tenía muchísimas cosas Pensadas Para estos personajes Porque incluso Tengo que decir El tiempo Para estar conquistando A ambos personajes Era ideal ¿A qué me estoy refiriendo Con eso? Y creo que es por eso Por lo que os estoy diciendo Si vosotros estáis jugando A full service Creo que vais a disfrutar Mucho de esta ruta Si hacéis ambos Al mismo tiempo Lo estoy diciendo Porque por ejemplo Como dije Un día Estaba con él Otro a otro Y sin darme cuenta Justamente Ya estábamos Para el final O sea A comparación De las otras rutas Básicamente Teníamos Mucho Mucho evento Por ver Con ambos Hasta que llegaste El momento final Así que No sé Tengo esa sensación Extraña De que ha quedado Muy bien En ese sentido De que Era una de las pegas Que tenía Que sentía Que las rutas En general Son muy cortas En este juego Porque Normalmente Lo que haces Para salir Con cada uno De los chicos Te da ciertos eventos Para ir subiendo El afecto Pero llega A cierto punto En el que No vas a ver Más No vas a ver Nada nuevo Ni vas a conocer Más detalles Del personaje Y tienes Sesenta y pico Días Para estar conquistando Personajes Y ese tipo Y ese tipo de hueás Eso es una de las cosas Que me choca En el sentido What's the point De cuál Cuál es el punto Si no vas a aprovecharlo Si no vas a aprovechar esto Eso es una de las cosas Que me dejan Un poco Desencajada Con referente A este juego Y siento Justamente por eso Que la ruta De los gemelos Estuvo muy bien Trabajada En ese aspecto Creo que quedó Muy bien A comparación De las anteriores En ese apartado Por supuesto Las demás Tienen cosas Como es el caso De Ralph Que está bastante Bien desarrollada Para lo que es El juego De full service Tal vez una De las mejores Justamente Y no Solamente nos quedan Unas cosillas Cositas guapas Y diréis ¿Qué cosillas son esas? Por fin Pasaremos por fin A la ruta De nuestro señor Ladrillo Lenga Aleluya Será la última ruta Que tendremos que hacer Por fin De full service Y después de que Terminemos con Lenga Nos encargaremos Del final De Hisami Para que lo veáis Todos vosotros Que dudo que también Dure mucho Creo que durará Muy corto Honestamente Pero al menos Merecerá la pena Verlo Y después de que Terminemos Con nuestro compañero Hisami Iremos viendo Por fin Los after story Cuando terminemos De ver los after story De cada personaje Ahí ya trataré De decidir Si pondré Los bad endings Y este tipo De cosas Pero Por ahora That was enough Esto ha sido suficiente Honestamente La ruta De los gemelos Se me ha vuelto Entre mis favoritas De este juego La verdad Además porque creo Que como es un juego Que intenta dar Dificultad Para conquistar A los chicos Honestamente Si te puede dar Un poco de eso De esa sensación Cuando estás en medio De De dos Son por encima So Espero de corazón Que os hayáis entretenido Muchísimo Con este vídeo Like, comentarios Cualquier cosa Se agradece Muchísimo Creedme Cositas guapas Y nos vemos pues En el próximo episodio De full service Para todos vosotros Os quiero Bye